La Vuelta Se revierte trabajando y tratando de encontrar la vuelta a los últimos metros como para crear situaciones mucho más claras lo que pasa es que si es como que estaría buscando alguna excusa a eso y no quiero buscar excusa a nada tenemos jugadores como para revertirlo simplemente tenemos que tratar de encontrar lo más rápido posible lo mejor como para poder crear en los últimos metros lo que estamos necesitando. Mencionas Guillermo esto de los últimos metros, es lo que más te preocupa tal vez? Si, si porque hoy tuvimos juego, tuvimos volumen tuvimos la pelota algo que por ahí nos pasó el primer partido que que no nos dejaron quizás jugar tanto por el rival pero si es como que no terminamos bien los últimos metros como quiero yo y como pretendemos entonces tratar de buscar lo más rápido posible ahí como para poder definir los partidos si es si es un conjunto de cosas si hoy si te tengo que decir ahora si ese es el conjunto porque no hemos compartido todavía pero no es que me preocupa que no hemos compartido sino que me preocupa tenemos que generar mucho más porque situaciones tuvimos hoy creo que fue figura también y bueno eso es mérito también porque es un gran arquero pero pero bueno por eso te digo que por ahí tenemos que terminar bien lo último ahí que tenemos que generar y y